hola qué tal en este vídeo vamos a hablar sobre las herramientas de edición de hecho ya tengo aquí abierta una sesión y vamos a hablar un poco sobre las diversas herramientas aquí las voy a mostrar todas esta sección de aquí son las herramientas este es el zoomer o la herramienta de zoom esto es la herramienta de trim o de corte o de recorte esto es el selector obviamente sirve para seleccionar tenemos el grabber que tiene una forma de una mano también tenemos esta bocina o este altavoz que con el que podemos escuchar el audio mientras desplazamos el cursor se llama scrubber y tenemos la herramienta de lápiz todas ellas tienen un menú desplegable bueno no todas de hecho las que tienen triangulito tienen un menú desplegable y podemos accesar otras herramientas dentro de estos menús por ejemplo la manita tiene tres herramientas diferentes bueno el grabber porque no es manita es grabber la herramienta de lápiz tiene todas estas diversas herramientas entonces podemos seleccionar diferentes cosas vamos a aplicar esto con un ejemplo real en esta sesión tengo a ver vamos a regresar para acá tengo unos audios aquí de una orquesta ecléctica entonces vamos a ver por ejemplo un clave sin cómo suena vamos a arrastrar este audio para acá lo voy a hacer más bastante más grande para que lo podamos ver bien y este audio si lo escuchamos podemos poner el selector y darle clic aquí vamos a estar trabajando con estos audios en algunos de los vídeos con la orquesta ecléctica esto es un clave sin tenemos un sonido de celesta esto lo incluso lo puedo pasar a otro canal y aquí tenemos este sonido tenemos un fagot todo estos son instrumentos que no son reales son entonces por ejemplo si quisiéramos usar la mano o el grabber el grabber me permite tomar un audio y desplazarlo moverlo hacia la izquierda a la derecha y lo puedo mandar por ejemplo al inicio de la sesión con el mismo grabber yo puedo hacer lo mismo con la otra el otro audio y vamos a aquí también abrir un canal nuevo de un master estéreo para ver qué volumen tenemos y nada más porque había quedado pendiente miren cómo desde el dashboard ahora sí puedo aquí seleccionar 44 kilohertz 48 40 y 88.2 etcétera entonces bueno ahí tenemos esta información déjenme ver cómo suena esto más bien y escuchar ok podemos ser más pequeños más grandes los canales lo importante es que con estas herramientas nosotros podemos nosotros podemos manipular los clips estas piezas de audio de manera específica ya sea con la mano sosteniendo uno de ellos y moverlo hacia un lado hacia el otro con la lupa o con el grabber le podemos dar un clic para acercarnos a la forma de la onda o también podemos darle clic y arrastrar podemos hacer option clic eso lo vamos a ver con más detalle el trimmer por ejemplo si está esta pieza tiene un espacio en blanco al inicio puedo usar la herramienta de corte o de trimmer para quitarlo del principio o en este otro caso el final o que tal aquí también podemos quitar el inicio y podemos utilizar esto para manipular de manera muy consciente los audios que queremos el selector por supuesto nos sirve para seleccionar y aquí podríamos copiar y pegar esto en otro lugar el scrubber es muy interesante voy a acercarme aquí vamos a hacer esto un poquito más grande y voy a darle un poco de zoom vamos a poner que quiero escoger un pedazo en especial de este audio entonces yo puedo arrastrar a la izquierda y si yo quisiera encontrar justamente este punto este de ahí yo puedo mover hacia la izquierda o a la derecha el audio con el grave con el scrubber perdón y el lápiz nos permite hacer cosas muy interesantes para esto tenemos que estar en un zoom muy 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 avanzado digamos tengo que estar muy dentro de la señal hacer un zoom in muy específico para poder dibujar con el lápiz y reconstruir la forma de de la onda nada más que esto es destructivo y el lápiz también nos sirve para por ejemplo manipular cosas como el volumen que puede ser una automatización del fader para que suba y baje el volumen entonces tenemos también la herramienta de lápiz entonces tenemos de izquierda a derecha la herramienta de zoom el trim tenemos el selector tenemos el grabber que es la manita tenemos el scrubber y tenemos el lápiz también hay una herramienta que es esta que es como una multi herramienta o herramienta inteligente en la que podemos activar las tres herramientas en uno y muy muy rápido te voy a mostrar cómo funciona esto también vamos a ver más en profundidad en otros en otras partes de estos vídeos pero básicamente si pongo mi cursor en la mitad de arriba de un clip entonces es un selector si paso mi cursor a la mitad de abajo se convierte en la mano o en el grabber si llevo el cursor a la orilla puedo recortar o puedo cortar y desplazar con el trim y si me voy en las esquinas puedo hacer fade in y fade out incluso si tuviéramos por ejemplo dos audios uno junto a otro y quisiéramos empalmar estos dos audios vamos a suponer que queremos hacer algo muy creativo y juntar estos dos puedo irme al borde de abajo arrastrar y hacer un cross fade entonces la herramienta inteligente nos permite hacer todas estas cosas pues bueno esto es un resumen muy rápido de las herramientas de edición te recuerdo que hay muchísimos vídeos más que puedes ver de hecho aquí hay unas recomendaciones te invito a verlos todos y pues bueno nos vemos pronto en alguno de estos próximos vídeos y